no sé si se alcanza a mirar la cámara señores pero bueno la finalidad de este vídeo es utilizar un combo ultraligero este combo es una caña medio light con un carretito mid de casking vamos a utilizar línea trenzada de 10 libras con un líder de 20 libras con los filamentos para que para tirarle a los pedacitos que vemos aquí todo el tiempo que venimos a la estollera pues podemos ver normalmente como nosotros tiramos a los pargos tiramos a peces más largas más grandes perdón pues no se agarran estos animalitos entonces vamos a ver si con esos señuelos que ahorita les voy a enseñar vamos a armar y tirar bueno señores los señuelos que vamos a utilizar para esta mini pesca esta pesca super ligera van a ser gomas como de 2 o 3 centímetros casi chiquitas estos son señuelos lobineros pequeños también que traen paletitas también lo vamos a usar a ver si harán esos pececitos cucharas pequeñitas súper pequeñitas tenemos eso también diren vamos a ver que nos dan esta pesca vamos a usar cabezales la verdad ni se que que pesaje en se esto también está excelente más que con esto vamos a empezar bueno si bien aquí está no sé si se alcanza a ver ahí pero es un señuelo bebé vamos a vamos a vamos a probar este mini rapalita si no jala la vamos a poner un poquito más de más grande el señuelito vamos a poner un cabezal un poquito más pesadito a ver si jala vamos a poner un cabezal ni 10 metros es que se llores es que no es pescado bueno miren con el mini rapalita con el mini rapalita señores no se que pescado sea este es una vieja buena vieja para el rapalita el rapalita señores vamos a seguir virtiendo en el ya nos dio algo rapalito estamos a cambiar el señuelo ya nos dio algo el señuelo chico vamos a liberarlo señores va ahí está subiendo ya la marea vamos a movernos mini cuchara señores aquí dice el pesaje es de 2.5 gramos no se si alcanza a ver ya la cámara en la GoPro vamos a utilizarla a ver si si nos da algo esta llega un poquito más lejos la vamos a dejar hundirse no las cucharas como que no les llamó mucho la atención piensa que son más aerodinámicas vamos a utilizar señores es cabezal un poquito más pesadito que el de ahorita y una gomita blanca como de 3 centímetros 4 casi super chiquitas pero a veces jalan y así es como queda este mini adorno señores vamos a caldo tiene un poquito más de de movimiento ay huele un poquito más ay no más este señor nos tiene que dar algo ahorita vamos a movernos a la otra parte a la otra parte y buscarlos digamos que y mucho ¡Aquí está! Ahí es, look. ¡Vá a pelear, imagínense! ¡Se daís, fedora! ¡Vámonos aquí caídos! ¡Vámonos en trigoales! ¡Vámonos en trigoales! ¡Vámonos en trigoes! ¡Aquí está, perdónos! Espera a ver si, o la suñerita se quita, en los frutos así. calmado baby se los comen como si nada ya sabía que esto era una cara ¿cómo va señores? con el señorito vamos a liberarlo está sangrando un minuto de banda marea vamos a liberarlo 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 podemos ir a nivel Music El mismo pescado. Estas son las que atacan los pescadores. Estas son las que atacan. Si, ya suelto. Bueno, no fue. No se fue. Lleva dos pescadores o tres, no me acuerdo. Pesca señores, pesca. Pesca, son igual. Se soltó. Se soltó, me hizo girar la goma. Ah, no. Allá, luego están. Ok. Pesca, jajaja. pesca señores, pesca y me soltaron coche que perro que perro que buenos ataques bueno señores hasta que vamos a dejar esta pesca ligera que hicimos el día de hoy la verdad nos divertimos mucho capturamos como alrededor de 3 o 4 nos estuvo muy bien, se nos fueron varias también como unas 3 más pero la verdad estuvo súper divertido la adrenalina se siente muy bien al calar estos combitos con estos pequeños señuelos calan muy bien el combito es un casking 1000 súper ligero la verdad la línea de 10 libras especialmente para este tipo de pesca pescaditos de una libra, dos libras, tres libras quizás resiste muy bien espero que les haya gustado este video señores nos vemos hasta la próxima